Hay un video que está circulando en redes sociales en donde se ve a unos presuntos policías del vecino país que están quitándole productos comestibles a comerciantes dominicanos, pero también ampliando la noticia y en honor a la objetividad que puede hacer que usted comprenda el marco completo. Esos policías también estaban quitándole esos mismos productos a comerciantes y a gente de su propio país que venía a una especie de comercio sumamente informal que se está desarrollando justamente del otro lado del muro en territorio que también es dominicano. Pero esos policías del vecino país estaban justo detrás del muro haciendo esas travesuras. El video está circulando, pero usted puede observar ahora mismo, producción, puede ver cómo estos policías, que esto es lo primero que tenemos que acotar, estaban con los rostros totalmente cubiertos. No se les veía insignia en sus uniformes del ejército o alguna institución del vecino país, en fin. Pero también llama poderosamente la atención el tipo de arma que tenían estos policías, porque en ninguna parte del mundo, hay que decirlo, salvo en República Dominicana y el vecino país, usted ve a policías con armas de guerra. Ahora bien, voy directamente ya a la reflexión luego del contexto de la noticia como tal. Para que estos policías del vecino país estén justo detrás del muro, yo imagino que ellos tienen que asumir que están en su territorio. Entiéndase, ellos no son conscientes de que están pisando suelo dominicano. No, volvemos a la misma cantareta. Ellos están asumiendo que están en su país y que República Dominicana termina justamente en esa valla. Y llegado a este punto, yo tengo que traer al presente algo que dije hace una o dos semanas cuando toqué por primera vez el tema de la confusión. Decía yo que hay un protocolo internacional que se sigue cuando usted va a colocar una valla fronteriza justo cerca de un río. Usted no lo hace justamente en la orilla porque las crecidas del río pueden con el tiempo comprometer y echar a perder esa estructura. Oigan bien, entonces, por lo tanto, usted lo que hace es que construye la valla metros antes de llegar a esa orilla. Pero decía que dado el nivel de civilización de esos bárbaros, aplicar ese protocolo era algo arriesgado porque evidentemente una sociedad que no conoce la cultura del comercio, una sociedad que está cimentada sobre la base de la cultura de la suma cero, es decir, que para yo tener algo tiene que darse sobre la base de que yo te lo quito a ti, y eso es el suma cero, pues difícilmente resistiría la tentación de robarse ese fragmento de terreno. Y hay que usar la palabra robarse por algo muy elemental. Hijos míos, ¿cuándo en su bendita vida ustedes habían cruzado hasta ahí? Ustedes comenzaron a cruzar ahí cuando vieron que el muro se construyó de una parte hacia allá. Dijeron, oh, pero mira, dejaron eso, es nuestro. Pero justo antes de, ustedes no aplicaban esa lógica. Por lo tanto, es acertado decir robarse esa parte de terreno, usar esa expresión. Yo decía, no podemos aplicar ese protocolo con esa gente. Si dejamos ese terreno ahí, dije, fue un asunto estratégico, se lo van a robar. Y eso es lo que está pasando. Ahora, la confrontación física que tanto se ha evitado es, lamentablemente, me temo a lo que habría que llegar para recuperar ese terreno. ¿Por qué? Y aquí viene el punto lamentable. ¿Qué es lo que representa un policía? Un policía representa la defensa de la propiedad privada en el marco de un estado. Esos policías están ahí protegiendo la propiedad privada. Y usted se dirá, pero ¿cuál propiedad privada? Bueno, en este caso, la propiedad privada es ese terreno baldío. Eso es lo que esos policías están defendiendo. Ese terreno baldío. No podemos, yo no sé cuándo es que nuestras autoridades van a terminar de caer en cuenta de que no podemos manejarnos con protocolos civilizados frente a estos bárbaros. Ese es el primer error. Y no significa esto que nosotros vamos a caer en la barbarie. No, 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 no. Significa que tenemos que comenzar a actuar asumiendo que estamos bregando con bárbaros. Y en base a eso, vamos a edificar soluciones alternativas que, al menos de entrada, no tendrán la ingenuidad que tan caro nos ha salido. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Reaparece Miguel Cruz, alias Curita, alias Caranday, el verdugo de Orlando Jorge Mera. Vuelve a decir lo que ustedes han escuchado en otras tantas ocasiones, de que él le prestó un dinero al difunto orlandito Jorge Mera y que la discusión fue por eso. Lo único que aportó nuevo en esta ocasión en una llamada que hizo al sol de la mañana fue desmentir la discusión que tuvo con el consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente. También le dio un tratamiento diferente al tema de los permisos en cuestión. Sí dijo que él tenía o que orlandito y a su vez el presidente tenían una deuda con él de tres millones de dólares porque supuestamente la estructura política de orlandito quien la manejó fue él y que el presidente sabía eso y que el presidente a su vez le había le había prometido el pago de una operación que él tenía que hacerse. Miren, cuando usted comienza a escuchar todas estas cosas y aquí yo voy como a, si se quiere, instruir a ser pedagógico. Use el sentido común. Use la lógica. Una operación de corazón cuesta tres millones de dólares. ¿Cómo es? Yo no sé, o sea, ¿cómo es que una persona que da tres millones de dólares para un proyecto X tiene que verse en la necesidad de pedirle a quien se va a beneficiar indirectamente de eso que le pague una operación cuando él en sus manos está dando parte del dinero que serviría para resolver ese problema? O sea, esa parte de su relato no se sostiene y pinta cuento por todo lado porque si yo tengo una imperiosa necesidad de salud de una operación y le voy a dar tres millones a fulano, lo correcto es o lo lógico es que yo en aras de garantizar mi supervivencia me diga fulano, mira, yo te puedo dar dos millones porque tengo que operarme y casualmente esa operación cuesta un millón, pero no darle todo el dinero a un punto tal de que me veo en la necesidad de depender del favor de quien recibe ese dinero. Eso como que hay un chipeo en esa versión. Hay un chipeo. Entonces, ¿qué más dice? Bueno, en esta ocasión al menos sí cambia la versión que una vez él manejó en donde se llegó a decir que Orlandito discutió con él, que Orlandito iba a sacar un arma. En esta vuelta él omitió todo eso y dijo que sí, que sí se dio la discusión y cuando se le preguntó si estaba arrepentido del hecho, comenzó a llorar. Yo voy a creer que sí, que esa reacción es genuina porque dentro de la complejidad del ser humano se puede dar perfectamente que una persona que sea amiga, que pierda la compostura, la razón, termina aniquilando al otro, tiempo después, oigan bien, tiempo después, le llega entonces el arrepentimiento que el resto de la sociedad esperaba o esperó que le llegase cuando bajó la marea, cuando la sangre se enfrió, pero resulta que el ser humano no es así. Ahora bien, este arrepentimiento no sirve absolutamente de nada para los demás. Tal vez funcione para él, ya sea para purificarlo o ya sea para atormentarlo, pero ese es un proceso espiritual que no tiene, no es más bien de interés de cara al resto de la sociedad. Ahora bien, ¿qué yo sí puedo aportar en todo esto? Es evidente que había una relación ahí, ahí había una deuda de algo. En todo caso, obviamente, la desaparición física de Orlandito no era bajo ningún contexto la respuesta, no era la solución. Ahora, a lo que voy. Ese drama que se dio ahí fue el mismo drama que se dio con Juancito. Lo que pasa es que las cosas aquí se maquillan y, o sea, es el mismo drama, ¿eh? Y ese drama se volverá a dar. Volverá a ocurrir en un año, dos años, no sé cuándo, no sé cuándo, pero volverá a pasar, volverá a ocurrir. Él habla de Luis Abinader porque ahora él quiere responsabilizar directamente al presidente de la promesa incumplida. Ahora, hay gente en el estado que sabe exactamente lo que ocurrió ahí. ¿Qué saben lo que hay? Yo no lo voy a decir. A mí a veces me acusan de ser amarillista, ¿no? Yo no le voy a decir lo que hay. No me interesa. Basta con que Orlandito ya no esté entre nosotros para devolverme de aquí, ¿no? Ahora bien, a los que saben lo que pasó ahí, que se vean en el espejo de esta tragedia para que no repliquen, para que eviten dar los pasos que se dieron y que culminaron en este trágico desenlace. Orlandito ya no está. Ahora, si esto pudiese servir de algo que sea para que no se explique el tipo de cosas que llevaron a esto. Sencillo, simple. Hay políticos dando pasos, tocando notas para las que ellos no están a la altura. Él dijo ahí, Garanday, que la razón por la cual él tenía el arma en cuestión es porque él tenía más de 20 años siendo el asesor o personal de Orlandito en calidad de su mejor amigo. Y con esto, él desmonta que ese día él fuese expresamente con la intención de aniquilar a a Orlandito. Y cuando se le pregunta por la maleta, él dice que la maleta no era para salir del país, sino que en la maleta era donde se iba a echar el dinero, que eran unos 500 mil dólares y que como usted y yo comprenderemos, no era poca cosa. Entonces, eso también es creíble. Pero lo que él dijo del asunto aquel, que él le dio tres millones a Orlandito y que se quedó sin dinero y que Abinader le prometió pagarle la operación, eso no hace sentido. Reaparece Miguel Cruz, Garanday, repitió muchas cosas de las que dijo antes, pero en esta ocasión nos aportó dos o tres aspectos que hasta ahora no se habían escuchado y que usted tenía que saber en aras de que también usted forje una versión más óptima de los hechos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Jimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casas. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil, 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el lotodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el lotodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo porque te gozai. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin de ahí un peso. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En resorte media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Cerdaosaic Esto es lo que te regaló, eléctrico del De repente, la caería é perfe Information y recibimos staring en coll Maggie Y Quedas